si amigos abriendo extreme rules the new day venció a la pareja de bobby lashley jale styles y omas en esta noche increíble así que te invito a que te puedas quedar hasta el final aquí en esporte encontramos lo que sucedió no olvides darle al vídeo suscribirte al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de wwe bueno arrancamos primeramente así el ingreso de new day juntamente coffee kingston server boots luego así el ingreso bueno bobby lashley juntamente con jale styles y la lucha arrancaba con todo obviamente la experiencia eran para los más de 10 veces campeón de new day que tenían ahí como cabeza a bg que es el actual campeón de la tab y tab y y justamente eso fue lo que sacó provecho muy bien de new day creo que por esa razón y la lucha de egos que hubo entre jale styles y bobby lashley no dejó que esto pudiera realizarse bien el trabajo en equipos en ese en esa forma no se realizó bien y esto fue para que bien aprovechado a pesar que quizás hay más fuerza en bobby lashley en omas y en jale styles pero la astucia de bg coffee kingston server boots fue bien aprovechada para llevarse esta victoria y tanto fue así que en la parte intermedia tuvieron un encuentro bobby lashley y bg no sé si tendrán una una lucha de revancha por el campeonato pero creo que así debería ser porque los dos han sido ganadores así que vamos a ver qué ocurre aquí depende de cómo que ocurre también con el draft que es lo que va a ver aquí si bobby lashley se queda en round o se va a smack down o es viceversa con bg también la lucha continuaba y en un descuido cuando jale styles iba a aplicarle su movimiento final bobby lashley aprovecha bien y bueno se confunde le aplica una super lanza jale styles que es aprovechado por bg que queda más de bobby lashley es así como que le aplica su movimiento final y lo vence a la cuenta de tres celebración total en el estadio obviamente porque the new day vuelve a ganar como equipo pero una vez más con la cara que es bg que es el actual campeón quién será un futuro retador de bg no se sabe pero creo que tiene que ser bobby lashley quien sabe o un dream mcintar el que ahora sí puede hacerlo comentarnos qué te pareció esta lucha dejando tus comentarios y no olvides darle al vídeo suscribirte al canal para que se te mantengas informado sobre todas las noticias de wwe